Hola, soy Gaby Gaviota. Hoy les hablaré del individualismo en la relación de pareja, un fenómeno común. Aunque mantener cierto individualismo en una relación siempre es recomendable, hay quien lo lleva al extremo. Son personas que solo miran por su propia felicidad y que instrumentalizan a los demás. Tú a tu casa y yo a la mía. Tú haz planes que yo ya tengo los míos. Si tienes problemas, resuélvelos tú y no esperes a que yo solucione la vida. El individualismo en la relación de pareja es un fenómeno común y a menudo bastante descorazonador. Es cierto que siempre es bueno disponer de nuestra independencia, de ese espacio propio y distintivo dentro de una relación afectiva. Sin embargo, parece que hemos llegado a ese extremo en el que el individualismo saludable deriva en un egoísmo dañino. Ese desde el que solo se mira por el propio bienestar. Los extremos nunca son buenos, pero parece que en los últimos años abunda en exceso estos polos nada saludables. Psicólogos y sociólogos llaman supercines. A quienes buscan satisfacer solo las propias necesidades, lejos de erigir un vínculo maduro, adulto y consciente, miran únicamente por la propia felicidad, evidenciando un ego casi mantener cierto individualismo en una relación de pareja, es saludable hasta cierto punto, en el que el otro se convierte solo en un instrumento del cual valernos cuando nos conviene. El individualismo en una relación de pareja, ¿por qué ocurre? Esto no sería un problema si ambos miembros vieran las cosas del mismo modo. Viene cierto que cada cual es libre de erigir el tipo de vínculo que desee en cada momento, siempre que la otra persona esté de acuerdo en ello. Si tenemos el poliamor, las parejas de fin de semana y tantas otras fórmulas que siempre resultan gratificantes y se concentuan. Ahora bien, en ocasiones nos vemos en situaciones que no habíamos previsto ni imaginado. De pronto podemos iniciar una relación con alguien que, por ejemplo, siempre pone excusas ante la idea de vivir juntos. Son personas que solo tienen en cuenta sus problemas, sus puntos de vista y sus necesidades. Son hombres y mujeres que no validan sentimientos ajenos porque solo importan los propios. Hay quien dice que las parejas deberían venir con un tráiler, como en las películas. Para saber previamente si vale la pena o no iniciar una relación. Porque tener una pareja individualista es convivir con alguien con una clara tendencia a decidir y actuar sin pensar o tener en cuenta a los demás. Bien mis cuerditos, mañana sigo con el tema de los super símbolos. Para no cansar, recuerda ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ahora vamos con nuestra triada de hoy. Iniciamos con la respiración el tiempo que necesites. Y allá vamos con la rueda de la fortuna, el emperador y la reina de copas. En la base de la baraja tenemos al mago. La rueda y el mago casi siempre me han salido juntos en esta época. Es que son buenos aliados para estos tiempos, you know. Según el tarot, la rueda de la fortuna generalmente representa el valvén de la vida, el destino y karma en el tarot místico. En lo que respecta a tu vida amorosa, la rueda de la fortuna habla de sorpresas y novedades, un nuevo amor que dará un giro espectacular a tu situación. O si tienes pareja, un paso más en la relación, tal vez la convivencia o el matrimonio. En una rueda de la fortuna existen muchos aspectos físicos como las leyes de Newton, el movimiento rotatorio, la aceleración y desaceleración, la energía sintérgica y potencial. Como decía Jacobo Greenberg, si no sabes de él, búscale en YouTube, te sorprenderá. Así que mi cuervito aprovecha todo ese potencial que te cubre hoy, pues tienes alianza, rueda, mago, ya sabes, estamos en elecciones. El emperador es un arcano que representa el control autoritario mediante la inteligencia. Poder mundano, capacidad, confianza, riqueza, estabilidad, autoridad, espíritu indomable, padre, hermano, esposo, influencia masculina, presión directa, comunicación, convicción, fuerza, consecución de metas. Si eres mujer, tienes influencia de ello. Está vinculado muy ad hoc a los super singles. Recuerda que de todo debemos tener, pero con mesura. Cuentas con estabilidad y seguridad. Nadie puede escapar de las realidades de la vida. Una vida en pareja con el emperador siempre viene acompañado de duras lecciones, pero son enseñanzas. Tiene su recompensa. Es un tauro muy apasionado. El número del emperador es el cuatro, que según el tarot representa la solidez. Cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones del año, cuatro paredes de un templo, etc, etc. El cuatro es generalmente asociado con un ciclo entero y completo. Y de hecho, un ciclo se concreta desde el mago, número uno, hasta el emperador, el número cuatro. El emperador consideraría al arquetipo de la cuaternidad de Jung. Esto es, premisa lógica de todo juicio de totalidad. Así que debes andar juicioso o juiciosa, mis cuervis, para no toparnos y arrepentirnos después. Por último, la reina de copas es una mujer madura. Ella es el modelo perfecto del amor y la virtud. Es pura de corazón. La reina de copas también es la madre de la comprensión y los sentimientos. Representa el profundo reino de las emociones. Estarás muy sensible, cuervis, pero eso te ayuda a no cometer errores en el amor y comprender más a tu pareja. Acepta los consejos de una persona mayor. Puede ser mamá, tía o hermana. A veces te disgusta que te digan las verdades, pero ellas lo harán del corazón y no echar a saco roto. Esta carta está muy presente en el signo de cáncer. Por ahí anda rondando. ¡Ojo, ojo! Consideraciones especiales. Me dicen los seres ascendidos y de luz un mensaje muy especial para ti. Que debes ayudar a una persona muy apesadumbrada a hacerle ver lo bueno de la vida antes de que se convierta en amargura. Debes de resaltar todo lo positivo que brinda la vida y las alegrías que tiene en el futuro. Sin embargo, trátalo con mucha cautela y comprensión. Ahora sí nos vamos a Angelópolis, mis cuervitos. Ojo y Ángela nos esperan. Atento con tu piedra y número angélico. Y no olvides compartir si te ha gustado esta triada. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias! 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 Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal!